muy bien mi señoría de canal de youtube dios me los bendiga quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social empresarial en el día de hoy quiero hablar de algo muy importante una polémica que surgió en el día de ayer relacionado a la revocatoria de mandato de los diputados principales o suplentes que hayan se hayan postulado en las campañas electorales y que fueron electos bien los diputados de una bancada elevaron ayer quieren prohijar una ley donde los partidos políticos no tengan injerencia en la revocatoria del mandato de sus diputados lo primero que yo quiero decirle a todas aquellas personas que no ven ya sean abogados no abogados personas en general voy a tratar de hacer siempre que hablo en este canal de responsabilidad social a mí me ven de muchas partes del mundo me ven personas que no son abogados que a veces no entienden el lenguaje jurídico voy a tratar de hablar un lenguaje sencillo para que nosotros lo entendamos en derecho hay algo que se llama la pirámide de kelsen una pirámide si esa pirámide habla del imperio del derecho dice el orden de la pirámide de kelsen que que la pirámide de kelsen la estructura para que lo entiendan un poco del sistema jurídico o sea lo que manda por lo menos para que lo entiendan en la casa manda el papá sigue la mamá después el hijo mayor hasta el hijo menor más o menos para que lo entendamos porque es importante que la población entienda la pirámide de kelsen en derecho el sistema jurídico habla de que en la pirámide de kelsen lo que está arriba es la constitución nacional y los tratados internacionales que panamá haya firmado con diferentes países o sea ese es el lo máximo es como decir en la tierra están los humanos y arriba de la tierra está dios el orden el orden espiritual es dios los humanos bien en la segunda fase está el nivel legal que habla habla sobre las leyes nacionales habla sobre los códigos los tratados las resoluciones los decretos y los las resoluciones ministeriales bien yo no sé de dónde los diputados de la bancada de cambio democrático se han brincado esta pirámide de kelsen y se reunieron me imagino que en panamá somos especialistas en crear cosas a la conveniencia se reunieron y dijeron tenemos la salud la solución para que no 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 nos revoque el mandato de esos diputados y así como el genio de la lámpara maravillosa aladín prohijaron una ley que dice que ellos no se le puede revocar el mandato pero bueno vamos a leer lo que dice nuestra carta magna la constitución en el título quinto que habla sobre el órgano legislativo el capítulo 1 sobre la asamblea nacional en el artículo 151 dice los partidos políticos podrán revocar el mandato de los diputados principales o suplentes que hayan postulado para lo cual cumplirán las siguientes requisitos y formalidades las causales de revocatoria y el procedimiento aplicable deberán estar previstos en los estatutos del partido o sea que el partido porque esto no puede ser arbitrario tiene que tener un estatuto para decir si ese diputado incurre en algo entonces le será revocado porque tenemos que tener la regla de juego clara las causales deberán referirse a violaciones graves de los estatutos escuchen graves de los estatutos y de la plataforma ideológica política o programática del partido y haber sido aprobados mediante resolución dictada por el tribunal electoral con anterioridad a la fecha de postulación todo esto el órgano rector vendría siendo el tribunal electoral también es causal de revocatoria que el diputado o suplente haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de 5 años o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia bien, quiero hablar un poquito sobre eso como los diputados son los que hacen las leyes para que un diputado sea condenado necesita las dos terceras partes de los magistrados porque a los diputados los juzga la corte suprema de justicia pero amén que llegaron tres mujeres a la corte suprema de justicia que parece que han llegado con pie de acero a limpiar la casa empezando ordenando la carrera judicial pero antes históricamente la asamblea de diputados juzga a los magistrados los magistrados juzgan a la asamblea y que ustedes creen que pasa ni te metes conmigo ni me meto contigo entonces difícilmente si no se cambia esta estructura los juzgados, los diputados podrán ser sentados y condenados en el banquillo de los acusados vimos un diputado que hablaba de violaciones y salió absuelto no porque fuera inocente sino porque necesitaba dos terceras partes para ser condenado pero hacia allá va la justicia la justicia de lo ancho para ti y lo angosto para nosotros bien, mi opinión rápida relacionado a la magnífica idea que los diputados han llevado a la asamblea eso que ellos están haciendo es una pérdida de tiempo porque según la pirámide de Kelsen esa ley que ellos quieren aprobar es relacionado una ley del tribunal electoral que es el que da las pautas de las elecciones es una ley inconstitucional porque para eliminar eso entonces habría que reformar la constitución el artículo 151 que dice que los diputados si se le puede revocar pero a ver ¿por qué se incluye ese artículo en la constitución? nosotros no nosotros tenemos que entender algo cuando usted vota por un partido político es porque usted vota por esa ideología porque usted usted se se identifica con ese partido político pero como es lo que hemos visto y cada vez lo vemos más de una forma más desvergonzada que los diputados bailan al son del dinero entonces si usted votó por un diputado porque era transparente porque hablaba que iba a cambiar que se iba a acabar la corrupción que se iba a acabar el juegavivo y entonces usted ve que ese diputado que es minoría en la asamblea y la mayoría le cambia esos principios que tenía al inicio a mí me parece justo y correcto que se le sea revocado a ese diputado porque no guarda la línea del partido que lo acogió que corrió y que ganó lo que pasa es que es hora de que nosotros el pueblo panameño entendamos algo yo veo que vemos el escándalo de la rectora de Lunachi la asamblea de diputados cada vez que quiera algo se reúnen tres, cuatro cabezas calientes y dice hagamos una ley para beneficiar a esta persona ahí está la rectora de Lunachi que se está haciendo se hizo una ley para que ella tenga perpetuidad en el puesto entonces lo que yo quiero llamar un llamado de conciencia a la próxima contienda electoral que se avecina en el año 2024 si no elegimos a nuevas figuras políticas en la asamblea de diputados acuérdense que el orden es así elegimos un presidente elegimos un diputado el presidente elige los magistrados la asamblea de diputados ratifica los magistrados si no saneamos si no saneamos las personas que nos gobiernan que crean leyes cada vez vamos río cuesta abajo porque nosotros vemos que en esta pandemia el pueblo quedó sin empleo las personas preocupadas por pagar sus deudas en el tema de blanqueo de capitales y crimen organizado es la persona que se le acusa de blanqueo de capitales de delincuencia organizada que tiene que demostrar a la fiscalía aquí se invierte la carga y la prueba y se invierte la carga y la prueba porque dice que toda persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario en delincuencia organizada es al revés en lavado de dinero yo quisiera que las autoridades hicieran investigaciones a las cuentas bancarias de los diputados por ahí había un diputado que decía que él tenía 150 millones de dólares y podía comprar 10 casas del valor de 300 mil ¿qué pasaría si algún día unas autoridades serias se sentasen a investigar el patrimonio de los políticos de sus familiares de sus allegados encontraríamos dónde se va la riqueza por la cual no atendemos la salud la educación y temas de interés que el pueblo de forma sonolienta porque siento que los países latinoamericanos somos países dormidos donde ponemos en puestos de mando a políticos que lo único que hacen es sustraer el recurso económico que le pertenecen a los pueblos ahí vemos Venezuela vemos Perú vemos Cuba vemos Nicaragua y lastimosamente no entiendo qué le ha pasado al país hermano Colombia con querer elegir a un presidente Gustavo Prieto un presidente que fue que perteneció a una guerrilla a una persona que toma las armas para supuestamente legitimar un derecho no sería bueno llevarlo al poder ahí vemos al presidente del Salvador Nayib Bukele inició con muchas cosas que aplaudimos inclusive a mí me pareció muy bien y lo que hizo cuando llegó al poder fue destituir toda la Corte Suprema de Justicia y ahora profiere siempre situaciones escritas en contra de Estados Unidos porque está atentando con la democracia bien en resumen el tema de revocatoria de mandato a los diputados está contemplado en la constitución política de la República de Panamá de 1972 y para que eso prospere se tendría que reformar la constitución política y no se puede hacer a través de una simple ley de la asamblea de diputados porque la pirámide de Kelsen habla que la constitución está por encima de las leyes siguen nuestro canal de YouTube Dios me los bendiga ¡Gracias!